¡Se la tenía guardada! Giovanni Duplaine le lanza todas las verdades a Miguel Melfi y a Betty Mata ¡Empecemos! Y es que en su momento hubo un enfrentamiento mediático entre el hermano de Duplaine y un tanto Miguel Melfi Así fue como ahora Luego de que Miguel Melfi ya no esté en el país Giovanni Duplaine le canta todas sus verdades Hermano, voy a dejar a mí Así como que se arrodilla hablando de un tal Miguel Melfi Netflix, Netflix Algo así, ¿no? Netflix, Netflix Yo dije algo y evidentemente todos los voy a ser súper honestos como yo lo soy los guacharnacos que lo siguen y con esto que está fea Hace tanto tiempo no escuchaba esta palabra guacharnacos que lo siguen dicen, ¡ay que sí! que no le está quitando el trabajo a nadie A ver, aquí hay una cosa que yo no aclaré y lo quiero hacer ahora Usted tiene un productor Hace muchos años yo fui contratado por un programa por una cuestión en chone para que sea jurado en un evento En ese evento no se cumplieron con las condiciones que yo quería que era una habitación para mí y otra habitación contigua para mi asistente ¿Contigua? ¿Conmiga? No, contigo A nada, ¿no? Entonces resulta que el hotel tuvo la gentileza de mandarme la factura donde decía que era una habitación para 5 o 10 personas juntas Desde ahí ellos estaban incumpliendo con un trato Correcto Ellos cogen, como yo lo fui sacaron de un diario que ya no existe un pasquín, el popular diciendo Giovanni Upley va a ser remandado Gastón Carrera mi productor nuestro productor me dijo Giovanni a veces perdiéndose gana Correcto Devuélveles el dinero y yo devolví la plata ¿Qué sucede con este chico? ¿Qué se llama? Netflix ¿Qué? Netflix ¿Cómo se llama? Netflix No tiene productora La ñengosa que tiene productora que es esta mujer Betty Mata Y me gustaría Betty Mata que te metieras conmigo que dijeras algo de este monstruo que tiene más años que tú en la televisión porque tú puedes ser productora tú eres jefa empleada empleada de varios amigos míos porque vas de Coavisa a Canal 4 a Canal 5 a Canal 10 a Canal 8 a todos los canales al final del partido todos los gerentes y dueños son mis amigos y conmigo no te metas Tú como productora tú como productora tenías que haberle dicho al señor Mérfilo como tú miércoles se llama Netflix No te metas con este señor de pelo largo porque el señor de pelo largo es el hermano de este infeliz que se llama Giovanni Duplein y créeme que Duplein te va a dejar sin lengua ¿Por qué? Te estás metiendo con el hermano Es respeto El respeto al derecho ajeno se llama paz y como usted señora Mata Gringosa no supo decirle a su producto que se calle me tiene a mí no de enemigo de este muchacho este no sirve ni siquiera para amarrarme los cordones del zapato pero usted siendo productora no le aconseja eso a su producto si o no que es bruta Es verdad que Miguel Melfi ya no se encuentra en Ecuador sino que regresó a Panamá así que se imaginan que hubiera pasado si hubiera respondido Giovanni Duplein cuando todavía estaba Miguel Melfi en Ecuador la cosa se hubiera puesto color de hormiga pero cuéntame tú que opinas de todo lo que dijo Giovanni Duplein no solamente hacia Miguel Melfi sino también hacia Betty Mata ¡Gracias!